Así se divide sindicatos por ideas de Petro de subirse al 1 de mayo. La anunciada presencia del mandatario en la tarima de la celebración del día del trabajo no genera consenso. Durante la última semana, uno de los temas más socorridos por el presidente Gustavo Petro en su cuenta X es sobre su participación en la marcha del próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. Le solicitaré este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la Plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando. Espero que me acompañen en todo el país. Será un caminar por la dignidad laboral, anotó el mandatario el pasado sábado, 20 de abril, en vísperas de la multitudinaria marcha en contra de su gobierno, que fue apoyada por miles de personas en varias regiones del país. Este 1 de mayo, que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este 1 de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie, como si sucedía antes. Se lee en otro los mensajes de Petro. Vale anotar que en la celebración del Día del Trabajo del año pasado, la participación del presidente se materializó en un discurso de más de una hora, desde uno de los balcones de la Casa de Nariño, lo que en ese momento se consideró como el segundo balconazo, en referencia a la locución del 14 de febrero de 2023, en la que presentó e hizo pedagogía sobre las políticas que su gobierno todavía quiere impulsar, como las reformas estructurales a los sistemas de pensiones, salud y el régimen laboral. 1 de mayo en toda Colombia, acompáñame a caminar por la séptima en Bogotá, reza o truco de los testos. Pero más allá de si la participación del mandatario este año será desde el balcón o caminando con los trabajadores, el debate lo suscita la pertinencia o no de esa intervención. Y las opiniones son diversas y ni siquiera entre las organizaciones sindicales hay un consenso. Las miradas. Para la autorada ministra de Agricultura del gobierno Petro Cecilia López, el mandatario no se debe subir a la tarima. Me parece que ese es un espacio de los trabajadores, no del gobierno, por más afín que sea a ellos, lo que hace es quitarles el espacio natural para sus reivindicaciones. Tampoco está bien que el presidente use la marcha a los trabajadores como revancha a la movilización ciudadana del 21 de abril, en la que se manifestó la inconformidad con su gobierno, anotó las funcionarias. Una percepción similar tiene el ex ministro Juan Camilo Restrepo, quien consultado por este diario señaló, es un manejo político por parte del presidente el día del trabajo, y algunas centrales oleras han manifestado su inconformidad. Además, en su cuenta de la red social X, el Restrepo escribió. Primero ensayó el balconazo. No le funcionó. Después se fue a buscar la calle. No le respondió. Ahora anuncia que se colará la tarima sindical del 1 de mayo, ya hay malestar de algunos sindicatos contra esa politización del día del trabajo. En esa línea, Jorge Iván Díez, vicepresidente del CGT nacional, línea autónoma e independiente, consideró que la intención de Petro es inaceptable y muy oportunista porque un jefe de Estado no debe hacer esto. El 1 de mayo es de los trabajadores y para los trabajadores. Y que él esté en la marcha y no la tarima, significa entonces que esta fecha no sea el día del trabajo, sino el día del Gobierno Nacional, que además lo utilizará para defender reformas como la laboral, la pensión y la de salud, que son bastante cuestionadas, comentó el dirigente sindical. Desde la presidencia, el Comité Intergremial de Antioquia Nicolás Posada manifestó que la marcha debería ser respetada y no tendría que ser utilizada para fines políticos en pro de un gobierno. Petro y respeta un día tan simbólico en el que sale a las calles por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. A expensas de la voluntad de muchos en este memorabilidad, se pretende apoderar de forma mediática a la multitud que acudirá a las calles y clases. El presidente Petro puede convocar a marchas el día que él desee, pero nunca a expensas de la voluntad de los trabajadores, enfatizó. Algo normal. En contraste, José Luciano Sanín Vázquez, director de Viva la Ciudadanía, opinó que es pertinente que el presidente participe de la jorda y debería verse como algo normal y saludable para la relación del Estado con las organizaciones sociales. En Colombia nos acostumbramos a que los presidentes estén muy lejos, incluso en contraposición con las organizaciones sindicales, y nos parece muy normal que los mandatarios asistan todo el año a decenas de congresos y actos de los gregos económicos, explicó. También recordó que en la historia del país solo en dos ocasiones ha sucedido que un presidente se dirija en la plaza pública a los trabajadores en su día clásico. En 1936, el presidente Alfonso López Pomarejo acompañó las marchas del primero de mayo e hizo un discurso en la Plaza de Bolívar defendiendo su programa de la revolución en marcha, y el año pasado Petro hizo un discurso en la plaza de armas defendiendo su agenda de reformas sociales. Una percepción similar compartió Carlos Julio Díaz, integrante de la CUT, para quien el sindicalismo de manera mayoritaria respaldó la candidatura de Petro a la presidencia, por las promesas sociales y laborales que actualmente intenta hacer aprobar en el Congreso. A su turno, Jean Carlos Delgado Huerta es director de Voces por el Trabajo, sostuvo que el sindicalismo en el país es plural y tiene en su interior muchas voces, y no todas pueden estar de acuerdo con el pronunciamiento del presidente, pues su participación en la tarima de la marcha del primero de mayo implica una aceptación de aspectos que, por parte de algunos representantes sindicales, han sido cuestionados. Esto no los debería parecer extraño. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula Silva participó en el acto central de conmemoración del Día del Trabajo en compañía de las principales centrales sindicales del país, resaltó Edgar. El mercado laboral Para la dirección de la Escuela Nacional Sindical ENS en cabeza de Hitler Hernández, el primero de mayo debe llevar a la reflexión sobre las condiciones laborales actuales. Tenemos miles de personas que, bajo la figura de socio, colaborador o asociado, enmascaran una relación laboral en la que los derechos laborales humanos son subordinados a los objetivos productivos de la economía de capital, mencionó Hernández. En ese contexto, la ENE se aseguró que esa subordinación impide procesos dinámicos del desarrollo social, tales como la movilidad social, la progresión educativa, el acceso a la cultura, la posesión de la tierra y la vivienda, entre otros. Y sobre los más recientes datos del mercado laboral divulgados por el DANE, que mostraron una tasa de desempleo de 11,7%, el ENS precisó que se debe tener en cuenta que, si bien se observó un leve incremento de ese indicador, este no debe ser considerado un deterioro profundo del mismo, ya que desde antes de la pandemia, febrero de 2019, la cifra ha comenzado a aumentar. Lo que sí debe evitarse es que la incertidumbre se incremente entre los diversos actores del sector productivo con consecuencias lamentables afectando el mercado laboral y un aumento del desempleo, concluyó en su análisis de las cifras actuales del mercado la Escuela Nacional Sindical . La lucha por los derechos laborales El primero de mayo es un día para recordar que las condiciones laborales actuales son fruto de las luchas históricas del movimiento obrero y sindical. Es una fecha en la cual se recuerda quienes sacrificaron su vida para que, hoy día, los trabajadores cuenten con condiciones de trabajo de sed. La ENS, basada en datos de la OIT, recuerda que casi 50 millones de personas están en condiciones de trabajo esclavo en el mundo, 27 millones en trabajo forzoso, incluyendo la explotación sexual comercial y de estos, 4,9 millones son niños. Para el caso colombiano, según los datos del Índice Global de Esclavitud del año 2023, unas 400.000 personas se encuentran en condiciones de trabajo esclavo o forzoso, ubicando Colombia en el puesto 5 de 25 países evaluados. Voces por el Trabajo advierte que hay una información importante para dar cuenta de cómo está el mercado laboral y es la informabilidad que recoge su mayoría a trabajadores sin afiliación a salud, pensión y riesgos laborales en el país. Para febrero pasado se evidenció que, en el país, el 56,3% de los trabajadores son informales, lo que en número se traduce en 12,64 millones de personas aproximadamente, un dato que es preocupante, aunque hace un año la cifra fue mayor. Para los expertos, los datos recientes del DANA muestran que falta mucho por trabajar. Aún tenemos a 2,9 millones de personas sin empleo y quienes logran conseguir empleo se encuentran con pocas oportunidades de una plaza de trabajo formática.